Hola, mis queridos amigos y amigas de la Historia del Arte con Gilma Betancourt, historiadora. Vamos a hablar de la obra de María Fernanda Cuartes. Una obra vibrante, una obra fuerte en su expresión plástica, que desafía los estereotipos, que no transige, que no pacta, que se juega en colores compactos, muchas veces primarios, y que desafía al observador, lo lleva más allá de los límites de lo establecido, lo hace sospechar, lo lleva a imaginar, a crear un contexto para la imagen, una historia que sirva como referente. Esas mujeres aparecen siempre como mujeres fuertes. La forma en que está realizado el cuerpo, que además está desprovisto de los rasgos del rostro, y que además también carece del cabello, pero que en sí mismo es desbordante de feminidad. Las relaciones entre hombres y mujeres, como relaciones de poder, como relaciones de fuerza, como relaciones de deseo, de pulsión, quedan claramente establecidas en estas obras, donde el color rojo toma una voz protagónica y se hace con el fondo del cuadro, de manera que no podemos obviar la imagen, se queda prendida en la memoria. Nos trae más que recuerdos, ideas, elucubraciones, nos confronta, nos lleva a convertirnos en esos protagonistas anónimos que están allí frente a nosotros y que de una u otra manera nos llaman a tomar su posición. Es una obra vibrante, es una obra de una gran calidad plástica, nada fácil en la ejecución, muy pensada, muy medida, muy calibrada, que alcanza un bellísimo contraste de color y sobre todo que se mueve en un entorno de trascendencia. Yo me quedo prendida de cada uno de los cuadros. Esta mujer que pone su pie en alto dejando ver el liguero mientras el hombre la espera expectante en la cama. Ella sale o entra, no se sabe. Lo único cierto es que hay una pulsión de deseo que está presente allí y que desborda la trama de la imagen. Así como la monja rodeada por tres hombres, es la seducción, es el pecado, es la transgresión. Esa es la obra de María Fernanda Cuartas, una obra provocadora, una obra que te atrapa, una obra de la que no te quieres ni te puedes escapar.